¿Qué es la construcción androcéntrica de estereotipos? Quería hablar sobre esto, sobre la construcción androcéntrica de estereotipos, en las palabras y en las imágenes, porque vamos a hablar de cuál es el impacto en la prensa y también en la publicidad, como dijo Estela Maris, porque eso también forma parte de la prensa y de la difusión de estereotipos, y en la justicia, y en realidad el impacto en la justicia tiene que ver con estereotipos que se producen en otras áreas. Androcéntrico es un término que me interesa incorporar, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y entonces vamos a tratar de ilustrarlos de esta manera. Primero, diferenciar el concepto de androcentrismo de los conceptos de género y de sexismo. El género tiene que ver con esta construcción cultural, el sexismo tiene que ver con la prioridad de un sexo sobre otro, pero el androcentrismo incluye aspectos identitarios que no son solamente el sexo o el género, sino que son también otras relaciones de poder, sociales, la clase, la etnia, la edad, muchísimas otras formas de construir estereotipos complejos que en el caso de las mujeres y diversidad de género, afectan por subordinación de género, por toda esta interseccionalidad de condiciones de subordinación. Entonces tenemos que verlo sobre todo en Argentina, en América Latina, de manera más compleja. Y quiero referirme a dos formas de violencia que están tipificadas en la ley de violencia, que son la violencia simbólica y la violencia mediática, que tienen que ver entonces con esta construcción. No solo reflejamos la violencia, sino que producimos específicamente violencia cuando usamos estereotipos de este modo. El significado de género es bastante conocido, es el significado social que adquieren en determinado tiempo y espacio los procesos diferenciales de socialización entre hombres y mujeres y cuyas consecuencias normativas son incorporadas a través de los mandatos. Lo que define el género no es la constitución física de los individuos, sino la acción simbólica colectiva, ya que mediante el proceso de construcción del orden simbólico se organizan lo que deben ser los hombres y las mujeres. Este proceso de construcción no solo organiza la diferencia, organiza la jerarquización en función de esa diferencia, y a esto vamos a llamar relaciones desiguales de género. Hay una naturalización de las jerarquías de género que proviene de que el género está asociado a la corporalidad y sobre todo a la genitalidad, cosa que nuestra ley de identidad de género deconstruye de manera muy específica. Sin embargo, todavía queda esta atadura, y eso hace que la presunta naturalidad de los cuerpos, que también es una lectura de género sobre los cuerpos, se traslade a la naturalidad de las relaciones de género. Hay corporalidades diferentes, binarias, las corporalidades no son binarias, pero la ideología binaria es tan fuerte que cuando la corporalidad no es binaria, la construye binaria, mediante intervenciones mutilantes e irreversibles, las operaciones de bebés intersex están desde el 2013 calificadas como un modo de tortura por Naciones Unidas. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de naturalización de las jerarquías de género? Tres pasos. El primero es señalar diferencias biológicas y psicológicas que se presumen naturales e inevitables entre hombres y mujeres. El segundo es jerarquizar esas diferencias de un modo específico, y es que las características femeninas siempre e inescapablemente son inferiores a las masculinas. Si los varones son racionales y las mujeres emocionales, y esto es una diferencia natural, la racionalidad va a ser más importante que la emocionalidad. Si los varones tienen pensamiento abstracto y las mujeres pensamiento narrativo, y pensémoslo en la aplicación al derecho, en la comprensión abstracta del derecho, la abstracción es superior a la narratividad. Entonces, de esta manera se van jerarquizando no solo los sexos, sino las condiciones, de manera tal que cuando hablamos de jerarquizar esas condiciones, ya podemos no referirnos a los cuerpos sexuados, no referirnos a varones y mujeres, y mantener la relación jerárquica. Y la tercera es justificar en esa inferioridad biológica y psicológica el estatus social de las mujeres. No hay mujeres juezas porque no pueden juzgar con objetividad y abstracción. Entonces ya no es que condicionamos el ingreso de mujeres a ciertas áreas, sobre todo del derecho, que hacía muy tardía la inclusión, sino que esto se debe a una cuestión natural de la cual se deduce que, dada la valoración superior de ciertas condiciones para la institucionalidad, como la institucionalidad está basada en un tipo de subjetividad, que es la masculina, luego ese acondicionamiento de la subjetividad hace que ya tengamos otras razones para excluir a las mujeres. El sexismo es la asignación de capacidades y roles diferentes a hombres y mujeres a partir de sus atributos biológicos, desvalorizando las acciones de las mujeres frente a las de los hombres, que son consideradas como relevantes y definen una situación de inferioridad, subordinación y explotación. Hay, por ejemplo, en la asignación de trabajo doméstico a las mujeres o en la relación de cuidado diferencial de uso del tiempo absolutamente desigual entre varones y mujeres, esta naturalización es una forma de explotación, de explotación económica y también de explotación emocional. Es una actitud que se expresa en prácticas y preconceptos que desvaloriza, subordina, discrimina, excluye y estereotipa a un sexo con respecto al otro y en nuestra cultura patriarcal a las mujeres en relación con los varones. El androcentrismo, que es la palabra que quería incluir a diferencia del género y del sexismo, es el análisis de las relaciones entre sujetos sociales desde una perspectiva, la del sexo masculino, pero un tipo particular de masculinidad. Supone considerar a algunos hombres como el centro y la medida de todas las cosas. A diferencia del sexismo, que prioriza un sexo sobre otro, el androcentrismo es un concepto más amplio que contiene al sexismo junto con otros modos de exclusión. Se define desde el andros de la democracia griega, era el modo de nombrar al ciudadano en la democracia griega que eran unos pocos sujetos, que eran todos varones, pero no eran todos los varones, eran unos pocos varones, adultos, libres, ciudadanos, propietarios, heterosexuales y actualmente blanco, occidental y alfabetizado. Ese fue el sujeto de la democracia griega, ese fue el sujeto de la revolución francesa, también la democracia europea se inicia con esta subjetividad, este varón excluyente de todas las mujeres y de muchas masculinidades subalternizadas. Por eso me importa mucho usar este concepto de androcentrismo, porque nos permite hacer alianzas mixtas con varones subalternizados en aquellas cosas que sean luchas en común. El sexismo entonces se alude a las mujeres y a las niñas en conducción de exclusión, discriminación, estereotipación y minusvalía, y no es lo mismo que el androcentrismo, que no se alude, donde no se alude a las mujeres y a las niñas, ni a otros grupos subalternizados. El androcentrismo sencillamente ignora en su producción de universalidad, por ejemplo, todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, ese primer artículo de la Declaración de Derechos Universal, de derechos del hombre y del ciudadano, ese todos los hombres era para algunos hombres que eran descriptos como ciudadanos, es decir, aquellos que caían dentro de la descripción del andro. Sin embargo, se usa lo universal. Como se usó lo universal en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 70 años de esa Declaración Universal, y se sucedieron una serie de declaraciones particulares hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los migrantes, hacia los discapacitados, hacia los adultos mayores, que me importa mucho porque estoy estudiándola, ya estoy ingresando en las vivencias de esa discriminación. ¿Dónde hay discriminación? Puede haberla en todos lados, incluso en las definiciones, es decir, los estereotipos se pueden construir, incluso en un aspecto aparentemente tan neutro, como una definición donde lo que hay es una equivalencia de significados. La definición supone que cuando yo, en lugar de un término, pongo aquellos términos por medio de los cuales los defino, mantengo el valor de verdad. Si la definición es adecuada, el valor de verdad no se altera. Les voy a proponer dos definiciones. Una de mujeres en red, con la cual me siento bastante identificada, que dice, el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a fines del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres, como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Es una definición muy amplia. Si les parece que están de acuerdo, podríamos decir que si cada vez que dice feminismo lo reemplazamos por esta definición, estaríamos manteniendo el valor de verdad. Les voy a ofrecer otra definición hablando de Trump y sus amigos. Un reverendo que se llama Frank Robertson, no iba a decir un adjetivo acá. El reverendo a su Frank Robertson dice, el feminismo es un movimiento socialista que alienta a las mujeres a dejar a sus esposos, matar a sus niños, practicar la brujería, destruir el capitalismo y hacerse lesbianas. Es decir que para el reverendo Robertson, cada vez que diga feminismo, lo reemplazamos por esta definición y mantenemos lo que él supone que es el valor de verdad de sus afirmaciones. Me parece muy importante en términos de presunta conciliación entre verdes y celestes, saber que cuando usamos las palabras, las palabras pueden ser las mismas y los significados no. Y saber que esto de pensar que las mujeres que defienden determinados derechos o tienen ciertos saberes son brujas, implica una construcción del sujeto peligroso, que es el primer antecedente del derecho penal. Vamos a hablar de discriminación jurídica. Ese primer antecedente que es el maleus maleficarum, el martillo de las brujas, que en el 1400 construyó el Vaticano para interrogar, primero reconocer, interrogar, torturar y finalmente quemar a las brujas durante tres siglos en Europa. Entonces usamos a veces las mismas palabras y no queremos decir lo mismo. Y también tengo que decir que cuando leo esto, si dejar a sus esposos implica dejar relaciones que son de violencia, si matar a sus niños implica ejercer libertades personales de decisión acerca de si tener o no tener niños, yo me sentiría bastante identificada también con esta. ¿A qué se llama violencia contra la mujer? La convención de Belén do Pará dice que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Hay en nuestra ley de violencia, la 26485, varios tipos de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. La violencia simbólica, voy a ser muy rápido porque quiero mostrarles unas imágenes y tengo cinco minutos ya. La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Me importa mucho que sepamos que no solo usamos estereotipos, somos violentas o violentos o violentes cuando estos estereotipos son puestos en funcionamiento y ejercemos este tipo de violencia. En particular, nos concierne la violencia mediática, que es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construyendo patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Voy a un estereotipo para tomar una definición muy clásica, que es la de Rebeca Cook, es la visión generalizada o preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir. El estereotipo de género en particular, como lo definen Rebeca Cook y Simón Cusack, se refiere a la construcción social y cultural de hombres y mujeres en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Más ampliamente pueden pensarse como las convenciones que sostienen las prácticas sociales de género. Acá hay una definición binaria, podríamos incorporar varones y mujeres trans, sexos no binarios, sexos fluidos, etc. Algunas imágenes, imágenes de sufragistas, las sufragistas puestas como mujeres que nunca han sido besadas, arriba a la izquierda, como violentas con los varones o como las sufragistas y las feministas son las que son tan feas que ningún varón las quiere, por eso son feministas o somos feministas. ¿Por qué las feministas son más feas que las mujeres normales? Dice un diario en España. Está científicamente probado, las feministas atraen menos a los hombres que las mujeres normales. Ya verán cuál es la feminista y cuál es la normal. Hay un baremagnum, manejada, multiplicidad aritmética, universo, retahila, elenco, abanico, baraja, panoplia, turbamulta y etc. de razones que lo corroboran. Las pruebas superan los umbrales de la evidencia, es una de esas verdades escritas en letras mayúsculas e insertas en renglones de oros. A los machos les gustan más las mujeres con voz afrancesada que las machorras con dicción de camionero. Esta es la manera sutil. El les, como si fueran ustedes, yo no creo que esto esté escrito por una mujer, veremos. Es una prosa en primera persona, es un lenguaje objetivo para mostrar. Lo más interesante es que la remera que tiene puesta la presunta camionera y no sé qué, dice, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, que es un eslogan del feminismo. Sin embargo, esa parte de ningún y retrocede está borrada en la foto del diario. Otras sufragistas, en el que mostré antes la foto, pegándole a un policía, y veamos, feministas prendieron fuego y golpearon periodistas y a jóvenes frente a la catedral porteña. Es decir, la idea, el foco puesto en una situación de agresión o de violencia como representativa de todo el grupo. En Trelew hubo 60.000 mujeres y hubo un episodio con bombas molotov y eso fue todo lo que se comunicó en la prensa, esa fotografía diciendo, esto es el feminismo, este es el movimiento de mujeres. Entonces, 60.000 mujeres trabajando en una comunidad de 200.000 personas, pensemos lo que significa en porcentaje, esto fue invisibilizado por la mayoría de los medios. Bueno, lo rosa y lo celeste se habló hoy de la manera de diferenciar juguetes, libros de cuentos, vestimentas, colores, etc. Esto me concierne especialmente porque mi segundo nombre es Elena, era de nuestro libro de lectura que se llamaba UPA, y dice, Elena es una niña muy buenita y muy querida, lava, cocina, plancha, cose, barre, estudia y todo lo hace con gusto y alegría. Esto último me mató porque me hizo comprender que no solo hay una plusvalía económica en la obligación del trabajo doméstico, hay una plusvalía emocional, además lo tenemos que hacer con alegría, no vaya a ser que nos quejemos, que lo consideremos injusto, que protestemos, que hagamos demandas para que esto sea, no digo igualitario, digo responsabilidad del Estado. Las tareas domésticas deben ser desfeminizadas, desprivatizadas y desmercantilizadas, las tres cosas tienen que ocurrir. Argentina campeón mundial de las tareas domésticas, esa copa no se nos escapó. ¿Pollerudo 100%? Los señores amantes del fútbol en el código de vestuario, muy de la masculinidad, pero que también es el código del equipo económico del gobierno, del ministerio de ciencias y técnica, de los sindicatos que ahora le han ofrecido a la baña ser presidente, todos masculinos, de los que se reúnen con el gobierno y con el futuro ex secretario de trabajo, todos varones, y dicen estamos todos cuando están ellos. Es un todos cuestionable. Es lindo tener una mujer dando vueltas en la casa, es una publicidad bastante clásica, es una publicidad de pantalones, el que lleva los pantalones tiene derecho a usar de alfombra y como una presa de casa a una mujer. Esa mujer es lindo que ande rondando, pero la transformo en alfombra. La violación colectiva de Dolce y Gabbana, una publicidad que tuvo que ser retirada. Antiguo y actual, años 50, la mujer aspirando y hace relativamente poco, un par de años. Hoy el hijo será ama de casa, dice Paula Chávez, una mujer espléndida que recuperó en tres meses su cuerpo después del parto, que amamantar le ayudó a recuperar sus pechos, todo lo que no nos pasa a las demás le pasó a ella, y además tiene tiempo de aspirar la alfombra. Vas a tener tiempo para trabajar de lo que más te gusta, de madre. Es decir, se promueve un electrodoméstico con un área de trabajo vacía, un área de oficina, porque ahora que tiene esta amiga, Mulinex, ya no quiere ir al trabajo, quiere trabajar de lo que más le gusta, que es de madre. ¿Pensaríamos hacia un padre? La posibilidad, aunque hay muchos padres que quieren licencia por paternidad, que quieren trabajar en esa construcción. Una publicidad de motos, que dice, ahora varias tallas menos. La moto tiene el asiento más pequeño, es más pequeña, entonces las tallas se miden en centímetros de trasero femenino. Lola Ponce, otra, recuperé mi cuerpo en 10 días gracias a la lactancia. Es un método. Publicidad de prostitución, habría que hacer un análisis de, no tengo tiempo ahora, de cuáles son las posturas en las cuales se ofrece esa publicidad, porque tienen que ver con su juzgamiento, su subordinación, esa postura de una mujer que accede al dominio de un varón. Enfermerita sexy. El primer talle es de 1 a 3 años. Estamos construyendo una imagen de figura típica de la pornografía, 1 a 3 años, 4 a 5 años. Hayan acribillado a policía y noviecita de 13 en un hotel del Chaco. ¿Qué quiere decir noviecita de 13 en un caso que claramente es de violación, de abuso sexual? Crear hogar fue una campaña de arredo para pensar también en buenas prácticas, que fue presentar familias diversas en la publicidad de ropa para el hogar y ropa de cama. Sin embargo, hubo quejas. De acuerdo con Lorena, dice, una cuestión es el respeto por la diversidad y otra cuestión es que lo difundan como modelo deseable. Otra clienta perdida, o sea, se fue de comprar ahí porque cómo van a poner, abrazándose y en bata y en una domesticidad, una pareja homosexual como cualquier otra pareja. ¿Cómo podría ser deseable? Bueno, para mucha gente es deseable y felizmente logran concretarlo. Hay niñas con pene y niños con vulva, así de sencillo. Nuestra propia campaña de educación sexual integral del Ministerio de Educación sigue teniendo cuerpos binarios. En España hubo esta campaña para pensar que no siempre las corporalidades están vinculadas con las identidades y no siempre alguien que nació con pene progresa con pene, no siempre alguien que nació con vulva progresa con vulva y aún manteniendo su genitalidad podrían tener otras identidades de género y deberían ser respetadas. Tener una comunicación contraria al binarismo es una urgencia no solamente en los medios sino también en la educación sexual. Otra crece la tendencia de los baños unisex en bares, empresas y universidades pero aclaran, no todos se animan a utilizarlos. Hay que ser muy valiente para entrar a un baño unisex como si fuera la casa de uno donde los baños no están diferenciados. Esto es todo, amigos. Yo me dedico más que nada a trabajar con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos entonces mi presentación la estructuré más que nada sobre la base de un recorrido que las temáticas de género han experimentado en el Derecho Internacional y dentro del Derecho Internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y dentro del Sistema Interamericano principalmente ante la Corte Interamericana. Esa historia no es muy extensa en el tiempo, o sea, antes del 2006 en la esfera de la Corte Interamericana es poco o nada lo que podrán encontrar sobre temas de género. Si uno va al ámbito de la Comisión, bueno, en 96 ahí hay un caso interesante, después a partir sobre todo de la década del 2000 empiezan a desarrollarse con un poco más de fuerza y a ingresar estos temas en la jurisprudencia regional. Lo cierto es que en los últimos 15 años aproximadamente la Corte Interamericana y también la Comisión ha ido resolviendo distintos casos que involucran responsabilidad del Estado o bien por situaciones de violencia o bien de discriminación por razones vinculadas con el género, con la orientación sexual, más recientemente también con la identidad de género y la expresión de género. Un poco mi idea en estos minutos es recorrer esa jurisprudencia y sobre todo intentar mostrar qué rol tuvo a lo largo de esa jurisprudencia la identificación de estereotipos en el comportamiento estatal. Buena parte de las violaciones de derechos que se declararon en el marco de los distintos casos que voy a ir mencionando, tuvieron que ver con la utilización de estereotipos por parte de instituciones públicas, dado que por lo general, por lo general no, en el ámbito internacional a quien uno lleva como demandado es al Estado, lo que no significa que no pueda ser responsable al Estado en ciertos supuestos también por las violaciones cometidas por parte de particulares, lo cual es especialmente importante en casos vinculados a violencia contra las mujeres o violencia contra la población LGBT, si uno tiene en cuenta precisamente que no solo son amenazadas por los agentes públicos, sino que son amenazadas por muchos actores privados como ser sus propios familiares, sus parejas, las exparejas, etc. Como dije, toda esta jurisprudencia está cruzada por la presencia y la identificación de estereotipos. La Corte ha hecho un trabajo, creo yo, muy importante en develar esos estereotipos, explicar cómo en alguna medida determinaron la acción estatal o la falta de acción estatal. Hay tres cosas importantes conceptuales alrededor de los estereotipos que sobre todo la Corte Interamericana ha ido marcando. La primera vez que define los estereotipos y lo hace definiendo los estereotipos de género es en un caso que se llama Campo Algodonero, que es el año 2009. Y una definición de estereotipos muy similar a la que mencionó Diana con relación al libro de Cusack, de Kuki y Cusack. Y habla de los estereotipos de género, dice la Corte, refieren a preconceptos sobre atributos, conductas o características poseídas por un grupo o acerca de los roles y papeles que las personas pertenecientes a ese grupo ejercen o deben ejercer. Acá hablo de grupo, cuando en Campo Algodonero definió ese estereotipo de género la Corte se refirió a varones y mujeres dentro de una concepción binaria, digamos, de la sexualidad. Pero después esta misma definición la fue trasladando a otros grupos humanos y por eso es que yo la presenté en términos más abstractos y genéricos alrededor de grupos, porque la utilizó para temáticas de género, la utilizó con cuestiones vinculadas a orientación sexual e identidad de género, con estereotipos étnicos, siempre ha tomado la misma estructura alrededor de los estereotipos para hablar de estereotipos sobre la base de distintas características, que pueden ser de género, pueden ser sexuales, pueden tener que ver con la pertenencia étnica, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión vinculada con lo conceptual. ¿Qué otras dos cosas importantes dijo en términos genéricos la Corte sobre estereotipos? Dijo que son una de las causas y a la vez consecuencias de la violencia contra las mujeres y más recientemente comenzó a decir lo mismo alrededor de la violencia contra colectivos LGBT. Entonces en algún punto los estereotipos se explican por una violencia preexistente, pero también contribuyen a reforzar esa violencia, a potenciar esa violencia o a maximizar los efectos de esa violencia. Y una tercera cuestión muy relevante que está presente en todos estos casos es que estos estereotipos son especialmente lesivos cuando son utilizados o canalizados a través de las instituciones públicas. Y la gran mayoría de los casos que la Corte resolvió y también la Comisión Interamericana involucraban por supuesto agentes públicos, como ser las fuerzas de seguridad en muchos de esos casos, como ser los operadores jurídicos en muchos de esos casos y más recientemente también otros agentes públicos o funcionarios públicos, como por ejemplo efectores sanitarios que trabajan en hospitales públicos. Hay un caso bastante reciente de la Corte que es IB contra Bolivia, donde se analiza la responsabilidad del Estado por una ligadura de trompas no consentida realizada por un efector público. Y es condenado el Estado, entre otras razones, por eso y por violación a distintos instrumentos internacionales. Uno de ellos es la Convención de Belén do Pará, porque calificó esa conducta como una forma de violencia contra la mujer y también explicó en ese caso a la Corte cómo esa ligadura de trompas no consentida había respondido también a ciertos estereotipos respecto del personal médico con relación a quién es el mejor capacitado para tomar decisiones. La vieja idea de que hay una relación de asimetría entre médicos y pacientes y los médicos son los que saben qué es lo mejor para nosotras y nosotros, no así los propios agentes. Después iba a hablar de ese caso, pero bueno, ya lo adelanto ahora. Entonces, uno ve esta jurisprudencia y va a ver que generalmente los estereotipos tienen que ver con la conducta de autoridades como las fuerzas de seguridad como los operadores jurídicos. De hecho, hay muchas condenas por sentencias judiciales estereotipadas y también con otros efectores públicos. ¿En qué dos grandes terrenos trabajó la Corte la cuestión de los estereotipos? Uno de esos terrenos tiene que ver con las obligaciones que tienen los estados para prevenir, investigar y sancionar la violencia. Contra las mujeres en los primeros casos, en casos más recientes fue extendiendo esas construcciones jurisprudenciales hacia colectivos LGBT. ¿Qué ha dicho o qué tipo de casos uno podría relatar para que vean cómo esos estereotipos entran en acción y cómo la Corte, digamos, cuestionó la utilización de esos estereotipos? Por ejemplo, en el terreno preventivo hay distintos universos de casos, sobre todo un universo de casos que comienza con Campo Algodonero, hay un caso muy similar que se llama Belis Franco, otro caso también similar que se llama Velázquez Pais, son todos casos de graves situaciones de violencia generalizadas contra las mujeres en México y en el Centroamérica, y la Corte mostró cómo en esos casos la presencia o la utilización de estereotipos impidió que las agencias de seguridad actuaran diligentemente, con prontitud, digamos, e inmediatamente a fines de evitar una posible situación de riesgo de mujeres. Que eran casos donde familiares de esas mujeres habían denunciado que las mujeres estaban desaparecidas, que consideraban que, dada la violencia generalizada del ámbito local, esa desaparición, ausencia de información, implicaba un riesgo para ellas, y sin embargo las agencias de seguridad no actuaron diligentemente, no actuaron con prontitud, y la razón última por la cual no hicieron eso tuvo que ver, en el caso Campo Algodonero, la Corte identificó por la idea de la fuerza de seguridad de que las mujeres eran voladas o se habrían ido con algún novio. En el caso Velázquez Pais y en el caso Belifranco, por razones similares, todas vinculadas a las conductas de las víctimas, a sus comportamientos, a sus amistades, a sus formas de vida, incluso a sus creencias religiosas, a su manera de vestir, etc. Por distintas características o cualidades personales de las mujeres, que en ese caso creo que el estereotipo se construye no solo sobre la base de género, sino también sobre la base de la juventud de esas mujeres, creo que ese es otro elemento importante, de hecho en muchos de esos casos las mujeres eran niñas o eran jóvenes, por esas conductas, o eso es lo que explica en definitiva la falta de acción de las fuerzas de seguridad dirigida a prevenir un riesgo que podía materializarse y que de hecho en todos estos casos se materializó, pero que son todos casos donde la Corte interviene para juzgar responsabilidades, no solo por la desaparición, sino por el posterior hallazgo sin vida de estas mujeres. Hay un caso también interesante vinculado a la cuestión de prevención, donde quizás ahí juega otro estereotipo distinto, porque no se trata de violencia del ámbito de lo público, sino que se trata de violencia del ámbito intrafamiliar, que es un caso que resolvió la Comisión Interamericana, que se llama Jessica Lenahan, donde ahí también la inacción de la policía dirigida a intervenir a fin de evitar un posible riesgo sobre las tres hijas de Jessica Lenahan, una vez que Jessica Lenahan denuncia que sus tres hijas no habían vuelto a casa, que presumía que estaban con su padre y que su padre tiene una orden de restricción respecto de ella y respecto de las hijas, uno de los estereotipos que jugó ahí fuertemente y que determinó que las autoridades policiales, aun cuando había ocho o nueve contactos policiales, no hicieron nada para buscar a las niñas, tuvo que ver con la idea romántica de la familia, con la idea de que los niños siempre están bien con su padre, que el padre tiene derecho a estar con sus hijos y que qué mejor lugar, digamos, que su padre para la integridad, digamos, la felicidad y la armonía de los niños. También al final de ese caso es trágico y lo que se juzga son las responsabilidades del Estado, en ese caso Estados Unidos, por el posterior hallazgo sin vida de estas tres niñas. Si uno va a otro terreno, prevención, investigación, en investigación también, ahí la corte hizo un trabajo muy fuerte en mostrar cómo los estereotipos muchas veces desvían las investigaciones, no hacen que las investigaciones apunten a esclarecer los sucesos o a determinar responsabilidades y por eso generalmente muchas de las investigaciones sobre este tipo de sucesos terminan en la impunidad. ¿Qué estereotipos juegan en este tipo de casos? También hay una seguidilla de muchos casos de la corte, Campo Algodonero, Belifranco, Velázquez Pais, un caso muy reciente ya, Favela Nova Brasilia contra Brasil, un caso aún más reciente que mencionó la defensora en su presentación que es Loaiza López Soto, que es de la semana pasada, digamos. Esos son todos casos en los cuales se determinó que la falta de intervención por parte del Estado para investigar diligentemente tuvo que ver con trasladar la responsabilidad de lo sucedido a las víctimas, o bien por el lugar donde fueron halladas, lugares que implicaba la presuposición de que se habían expuesto voluntariamente un riesgo, o bien por su vestimenta. En el caso Velázquez Pais, el hecho de que la mujer hallada tuviera sandalias y un piercing fue determinante a los fines de que su muerte no se investigue. O, por ejemplo, en el caso de María Isabel Belifranco, el hecho de que la niña, o que hubiese peritajes que hablaban de que la niña había tenido novios y tenía distintos amigos, también fue determinante a los fines de que la muerte no valga lo mismo que otras muertes y no genere el mismo deber estatal que otro tipo de muertes, y finalmente termine en la impunidad. Hay también muchos otros casos en los cuales, ya respecto de víctimas sobrevivientes, la Corte hizo un trabajo muy importante en develar estereotipos que dificultaron la investigación de delitos que las afectaron. Por ejemplo, muchos casos vinculados a violencia sexual. Hay muchos casos, Fernández Ortega contra México, Rosendo Cantú contra México, Jota contra Perú, Espinosa González contra Perú, Favela Nova Brasilia contra Brasil. Hay dos que me parecen particularmente interesantes, quizás Raquel profundiza después en el panel al respecto, que son Jota y que son Espinosa, donde parte del descrédito al testimonio de mujeres que habían alegado haber sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes que las custodiaban, tenían que ver con que estas mujeres tenían imputaciones por haber participado en actividades terroristas. Y el Estado peruano asumió que por estar en esa situación particular, ser imputadas, tenían razones instrumentales para mentir, para decir que habían sufrido violencia sexual y sobre esa base cuestionar la legalidad de los procesos en su contra. Y la Corte hizo un trabajo interesante porque no solo también se centró en el componente de género, sino también en otro componente adicional, cuál era el que estaban privadas de la libertad e indicó que uno no puede activar o no activar investigaciones sobre la base de la situación procesal de una persona, en este caso de una mujer. Hay también un caso bastante reciente que todavía no es... está en la estancia de corte, pero no fue resuelto por corte, fue resuelto por comisión, que se llama Azul Rojas Marín, que también ahí se cuestiona la investigación, la falta de investigación, mejor dicho, por la violencia policial en el marco de una detención arbitraria de Azul Rojas Marín, en la cual, digamos, la persona denunció haber sufrido violencia sexual. Y una de las razones por las que no se investigó era el descrédito del testimonio sobre la base de la condición de persona gay de Rojas Marín. O sea, sobre esa base no se investigó suficientemente una forma de violencia sexual cual había sido, digamos, una forma de violencia sexual anal respecto de esta persona. Hay todo otro campo, no voy a tener tiempo para mencionarlo, solo pido un minuto de gracia para al menos adelantarlo, que tiene que ver con todo un análisis que ha hecho la Corte Interamericana y también la Comisión para mostrar cómo muchos estereotipos juegan un rol también determinante a la hora de distribuir derechos en la mayoría de nuestras sociedades. Y ahí entran distintos casos, por ejemplo, casos donde la Corte tuvo que analizar decisiones judiciales o normativas que, por ejemplo, privaban a pareja de personas del mismo sexo del acceso a ciertos derechos, por ejemplo, acceso a pensiones, o más recientemente, en una opinión consultiva que es la 24 del 2007, el acceso a los derechos derivados de regímenes patrimoniales o del matrimonio mismo. En esos casos la Corte mostró, como en muchas de las normativas internas de nuestros estados, el estereotipo de heteronormatividad, la idea de construcción de identidades de género, según la cual la feminidad en parte se construye sobre la base de su atracción hacia los varones y la masculinidad en parte se construye sobre la base de su atracción hacia las mujeres, jugó un rol importante para dejar fuera a distintas conformaciones familiares que no calzan dentro de ese estereotipo, digamos, de papá y mamá y la parejita. O también en otro tipo de casos donde lo que se analizó también fue normativa de carácter interno de los estados que tenían un desbalance muy fuerte en las atribuciones que le daban a los componentes de una pareja. Hay un muy conocido caso, el 2001, de la Comisión Interamericana, que se llama Morales Sierra contra Guatemala, donde la Comisión analizó si era compatible con la Convención Americana, toda una serie de disposiciones civiles que lo que hacían en la práctica era dotar de una serie de atribuciones a los maridos en el marco de los regímenes matrimoniales, no así las mujeres que no tenían ni la posibilidad de administrar sus propios bienes, ni la posibilidad de trabajar sin autorización de su marido. Cierro con esto. Una de las cuestiones importantes también vinculado a toda la tarea de la Corte y del Sistema Interamericano sobre detección de estereotipos fue el rol que le dio luego a la hora de establecer reparaciones. En muchos de estos casos que estoy mencionando, la Corte entendió que por las características del caso, la violación no estaba anclada en ese caso, no era una cosa episodica que había pasado ahí y que no pasaba como patrón en otros casos. Razón por la cual a la hora de establecer reparaciones lo hizo con lo que la propia Corte llamó una vocación transformadora. La idea de que para reparar no solo hay que tratar de volver a la víctima al estado anterior, lo cual en muchos casos directamente es imposible, pero en otros casos también dice la Corte es inconveniente porque ese estado anterior fue el estado en el cual la violación se produjo. El estado anterior a las muertes en Campo Algodonero, en Belifranco, en Velázquez Paz fue todo un contexto de discriminación, no hay que volver a ese contexto. Lo que hay que hacer es modificar ese contexto porque el contexto fue lo que explica en parte la violación de derechos humanos que la Corte en estos casos hubo. Cierro entonces con qué rol tendrían los medios de comunicación, tomando también el panel, en esta idea de vocación transformadora. O sea, qué rol podrían adquirir en esta construcción de un mundo en el cual se modifiquen esas condiciones estructurales que posibilitan este tipo de hechos. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días, muchísimas gracias. La verdad es un honor compartir este panel. Me siento un poco en inferioridad de condiciones porque fueron dos clases magistrales. Pero bueno, voy a intentar hablar un poco desde mi perspectiva en relación con el tema que nos convoca. Y en principio me gustaría diferenciar periodistas de medios de comunicación. Somos muchas las periodistas con perspectiva de género y muy pocos los medios de comunicación con perspectiva de género. Y además estamos en un momento en el que los medios de comunicación están en crisis por muy distintas razones, por una crisis que es global y además por una crisis que es nacional. Con lo cual, podemos demandarles a los medios de comunicación un compromiso con la perspectiva de género, pero está muy complicado demandarnos a las y los periodistas más que tratar de conservar si tenemos algún trabajo y hacer nuestro trabajo con perspectiva de género donde podamos y como podamos. En ese contexto, traje algunas informaciones respecto de un informe que tuvo poca difusión, que hizo una agencia de gente que conozco y que lo que hizo fue analizar los diarios Clarín y La Nación de 1998, 2008, 2015, que fue cuando nació Ni Una Menos y los primeros cuatro meses de 2018. Lo que hicieron fue relevar el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios gráficos de mayor tirada, los que marcan más agenda. Y lo que hicieron fue relevar, analizar los términos crimen pasional, violencia machista, femicidio, violencia de género y violencia doméstica. Porque algunos de estos no existían hace 20 años y otros se usan por suerte cada vez menos. Entonces, la evolución que se ve es que en el 98 se encontraron solamente tres notas sobre el tema violencia machista y en un cuatrimestre solo de 2018 hubo 569. Y en relación con la evolución en el tratamiento de esas notas, a pesar de que creció en la difusión de la violencia de género, el uso de, digamos, creció la difusión del tema de la violencia de género, se redujo el uso de términos como crimen pasional o violencia doméstica. Lo cual nos está hablando, obviamente, de un cambio bastante importante. Es decir, que términos que en 1998 no existían, hoy se usan todo el tiempo y que a partir de 2015 hay un hito ahí claramente, no solamente en los medios de comunicación, pero también en los medios de comunicación, que tiene que ver con empezar a hablar de violencia de género, de violencia machista y de femicidio. Términos que hoy están claramente impuestos. Digamos, ya hoy un crimen pasional es muy raro, que veamos aparecer las palabras crimen y pasional en algún medio de comunicación para describir un femicidio. Bueno, esta es la parte buena, digamos. Después, esto era lo que les decía respecto de cómo fueron evolucionando los términos, cuántas veces fueron mencionadas, ahí se ve la evolución clara entre el 98 y el 2018. Y después, también, bueno, un poco como Diana traje algunos ejemplos de cómo todavía hoy y hace muy poco tiempo algunos medios de comunicación tratan, en este caso, a las víctimas. En el caso, ustedes se acuerdan de Melina, el femicidio de Melina. Este título, no digo que dio la vuelta al mundo, pero fue muy comentado. Estamos hablando de, justamente, hablar de una víctima y justificar prácticamente en el título que la hubiesen asesinado, ¿no? Una fanática de las boliches que abandonó la secundaria. Claramente estaba en situación de que la mataran. No había dudas. Y luego, una muy actual, una nena de 11 años quedó embarazada de su padrastro y decidió seguir adelante con la gestación. La nena de 11 años. Esto es muy reciente y, además, son noticias de acá. Y, bueno, lo dijo Julieta en la presentación. Yo fundé y dirijo la revista Barcelona, que es una revista satírica, que lo que hace desde sus inicios es parodiar a los grandes medios de comunicación, a los medios gráficos, sobre todo. Y nosotros hacemos un trabajo contra los estereotipos desde el número uno de la revista. No lo tengo acá, pero el número uno ya tenía un culo en la tapa. Digamos, la estrategia de venta sabemos de muchos medios de comunicación, revistas, aún hoy sigue siendo la cosificación de las mujeres. Así que nosotros lo hacemos como una práctica habitual. Casi en todos los números ponemos un culo en la tapa, un culo que habla, un culo personalizamos, personificamos el culo en lugar de cosificar a la mujer. Y traje algunos ejemplos de lo que hicimos en Barcelona en estos años para justamente mostrar la operación de los grandes medios de comunicación en relación con las mujeres, sobre todo con las mujeres víctimas de violencia. Acá hay una etapa más reciente de agosto de 2016, que es la del plan del gobierno y la justicia para vaciar las cárceles de genocidas y llenarlas de mujeres que abortan. Eso es de agosto de 2016. Y están para el crimen, es de diciembre de 2011. Y esto tiene que ver, esta idea de la tendencia, ¿no? De presentar esto de una serie de femicidios, por ejemplo, como una tendencia. Como es la tendencia instalada en los últimos milenios de golpear, denigrar, desfigurar, violar, quemar, acuchillar y acribillar al sexo débil. La polémica, porque aún no se sigue hablando de polémica, la polémica entre quienes quieren impulsar la figura del femicidio y quienes dicen que son todas putas. Opinan el baterista de Callejero, Fabián Tablado, Mariano Clos y el exinterventor de Lina en La Roja, son todos varones involucrados con episodios de violencia machista. Oye, y ahora no puedo pasar la página. Bueno. Ahí está. Y traje otros ejemplos más. Uno que tiene que ver con... Son todos ejemplos previos al Ni Una Menos. También esto es interesante, digamos, porque es una... Lo que nosotros veníamos haciendo era una reflexión sobre el tratamiento que le dan los medios de comunicación hegemónicos a los femicidios y a las víctimas de violencia, sobre todo a las adolescentes, en el caso de la etapa de putitas. Esa etapa es de junio de 2013 y la otra es de mayo de 2015. Y estamos hablando del tratamiento que los medios de comunicación le dan y le siguen dando muchas veces a las víctimas. Diana trajo el decálogo de la Red Par, pero yo lo que traje es otra cosa que me sirve para ilustrar también cómo trabajar con los estereotipos. Es un trabajo muy interesante que hizo la Defensoría del Público sobre cómo se trata, digamos, cómo tratar temas de género en los medios de comunicación, sobre todo ellos trabajan con la comunicación audiovisual, pero creo que es aplicable en todos los casos. Ellos definen, se preguntan, digamos, hay una serie de preguntas y respuestas que son una guía útil realmente para cualquier periodista que quiera tratar temas de género con la perspectiva que corresponde. Hablan de, digamos, la pregunta es cuándo se ejerce violencia mediática y habla de, en el caso de las mujeres, por ejemplo, representarlas y van a ver que vamos a marcar que sí en todos los ítems. Representarla únicamente como objeto sexual de consumo o trofeo. Naturalizar que es la responsable de la limpieza del hogar, la cocina y crianza de hijos o hijas. Bueno, una cosa que yo erradicaría del periodismo, una de las primeras preguntas que erradicaría del periodismo es preguntarles a las mujeres cómo compatibilizan su vida profesional con su vida familiar, que es una pregunta que jamás les hacen a los varones, nunca. Salvo que se la empecemos a hacer también a los varones, me parece que debería ser erradicada del catálogo de preguntas posibles a las mujeres. Dar a entender que es una compradora compulsiva, tenemos el caso de la gordita del Banco de Galicia, ¿no? Fíjense que el Banco de Galicia cambió esa campaña de publicidad, ya no es ella la compradora compulsiva solamente, y esto tiene que ver con la presión social, esto tiene que ver con el cambio cultural, que haya cambiado no solo la actriz, creo que eso tuvo que ver con otra cosa, pero digo, sí, la manera de abordaje de la mujer en esa publicidad, porque en los primeros años era una compradora compulsiva que le usaba la tarjeta de crédito al marido para llenarse de cosas. Realizar juicios sobre su modo de vida, con quién sale, cómo se viste, cómo circula, por dónde circula, ya vimos, como Melina. Visibilizar un único modelo de belleza deseable, joven, delgada, a la moda. Tenemos en todos los portales hoy... Perdón. Bueno. Tenemos a Valeria Massa contando que el marido le decía que la obligaba a estar flaca cada vez que tenía un hijo, y se habla de polémica, además. Yo no veo en esos casos cuál es la polémica, o sea, no está bien, ¿no? Como tenemos algunos consensos, hemos llegado a esta sociedad, uno es que matar mujeres por ser mujeres está mal, sobre la violencia sexual todavía hay algunas discusiones, pero hay cuestiones que ya no... La palabra polémica también debería estar erradicada del catálogo de adjetivos para algunas cuestiones. Normalizar la división sexual del trabajo, oficios, profesiones u ocupaciones exclusivas de mujeres, secretaria, enfermera, la enfermerita, maestra jardinera, ama de casa, o de varones, gerente, médico, profesor, albañil, adjudicar características específicas del ser mujer, débil, emocional, manipulable, celosa, histérica, chismosa, irracional, natural. Eso en las ficciones hoy se ve todavía, salvo en algunas excepciones, como 100 días para enamorarse, por ejemplo, en donde hay un trabajo claramente de construcción de estereotipos, pero si no, en la mayoría de las ficciones se siguen viendo estas características. Re-victimizar a la persona que fue víctima de violencia, es el discurso, lo vamos a ver, lo estamos viendo, lo vimos con la nenita Sheila, lo vamos a ver con Xiomara, el discurso que se pregunta qué hizo la víctima para ser agredida, me acordaba de las chicas que fueron asesinadas en Ecuador, en donde el título era viajaban solas, era obvio que las iban a matar, si viajaban, que además viajaban acompañadas, porque eran dos, pero era medio invisibilizar desigualdades sociales presentes en diversos ámbitos, laboral, salud, educación. Bueno, después hay otro apartado que se pregunta cómo evitar reproducir estereotipos que naturalizan la desigualdad de género y dan algunos consejos que me parece que son interesantes, por ejemplo, dan ejemplos de zócalos televisivos que, digamos, que obviamente reproducen estereotipos, como por ejemplo, homosexual conduce programa infantil, o sea, la noticia es que un homosexual conduce un programa infantil y, digamos, el ejercicio que nos proponen es que reemplacemos la palabra homosexual por heterosexual, digamos, si titularíamos heterosexual conduce programa infantil, eso nunca sería noticia. O la diputada que estaba sensualmente vestida presentó un proyecto y se preguntan si uno podría poner titular el diputado sensualmente vestido presentó un proyecto, jamás utilizaríamos ese lenguaje para hablar de un varón. O evitar el masculino como valor genérico, con ejemplo, ¿no?, como el hombre avanza hacia la cura del cáncer, capaz que es la humanidad o quien sea que esté avanzando hacia la cura del cáncer, pero no es necesariamente el hombre. Me parece que... Y me quedo con una pregunta también, ¿no?, porque me parece que este es un momento en el que tenemos muchas preguntas, no necesariamente tenemos todas las respuestas. Entre las periodistas feministas estamos, me parece, también deconstruyendo una manera de ejercer el periodismo, estamos cada vez más ejerciendo el periodismo en red, el periodismo en sororidad. Cuando fue el 8 de agosto que participé en una actividad de la campaña por el aborto con otras colegas, todas periodistas feministas, una de las cosas que destacábamos era la manera en la que estábamos trabajando en red y que estábamos fundando una manera de hacer periodismo feminista que tiene mucho menos que ver con pelear por la primicia y mucho más que ver con colaborar entre nosotras colectivamente y chequear la información y activar, digamos, y generar incidencia en lo público. Y yo también quería preguntar en este ambiente, además en este ámbito, ¿qué información útil se puede dar en casos de violencia de género? Hoy vemos muchas veces que en la televisión, por ejemplo, cuando se informa sobre un caso de femicidio o algún caso de violencia de género, aunque se informe mal, aunque no tenga perspectiva de género, siempre se da el número de la 144. Y la verdad es que, digamos, las políticas públicas y los recursos del Estado no funcionan necesariamente como deberían funcionar y muchas veces las periodistas nos preguntamos y nos pasó con ni una menos y nos sigue pasando, ¿cómo hacemos cuando estamos mandando a tantas mujeres a, digamos, a consultar o a recurrir a oficinas públicas que no dan abasto o que no responden como corresponde a las demandas de las mujeres? Es una pregunta que nos hacemos, que me hago, que les hago, porque me parece que esto tiene que ver, sí, con la responsabilidad del Estado en dar respuestas a las mujeres que necesitan ayuda. Ahí las periodistas somos un canal y muchas veces la impresión es que estamos mandando mujeres víctimas de violencia al vacío, porque nosotros tampoco podemos ayudarlas ni está en nuestras manos. Y finalmente, para terminar, traje otro ejemplo de los últimos, un título de Clarín, Dramanchaco, también murió la chica de 13 años desnutrida a la que le habían hecho una cesárea. Acá omiten que era una chica de 13 años que obviamente había sido... Después hubo una discusión sobre si había sido violada o no, porque... pero claramente no es que murió porque le hicieron una cesárea, ¿no? Ahí hubo un caso claramente de vulneración de todos sus derechos y eso no está reflejado en ese título y ese título claramente no tiene perspectiva de género y a cambio... Y era una chica witchy, sí. O sea, tenía realmente todos sus derechos vulnerados, no se me ocurre algún derecho que no tuviera vulnerado y a raíz de eso traje también para recordar una etapa de Barcelona, digo, porque el de la niña witchy que fue difundido recientemente no es excepcional, obviamente, y esta etapa es de hace muchos años, es de 2012, muchos años, hace 6 años, y tenía que ver también con una situación de vulneración de derechos de una niña, y nosotros pusimos niña pobre, violada y embarazada, obliga a todos a hacerse los boludos con el tema del aborto. En eso tal vez hayamos, no sé, avanzado un poco. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.